Gracias, Gustavo Reyes, muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Feliz lunes. Así es, feliz lunes para todos, y bueno. Tenemos invitado. Tenemos invitado. Así es. Nos acompaña Alan Ross. Muchas gracias. De Adoptare. Sí. Justamente lo que platicabas, México ocupó de los lugares tristemente, de los principales en abandono, y en cuestión de animales de la calle. Sí. Entonces a pesar de que hay una gran cantidad de asociaciones protectoras, de que se utilizan las redes sociales para promover, para difundir, para adoptar, no es suficiente. Entonces, a Alan se le ocurrió la idea de por qué no incorporar estas nuevas tendencias en aplicaciones para conjuntar a la gran cantidad de protectoras independientes y organizadas, para promover a sus peludos, y sobre todo para adoptarlos. Ok. Y así es como surge Adoptare. Alan es el fundador de esta aplicación para smartphones. Es decir, Alan, es como un pool, por así decirlo, de asociaciones, de personas que se dedican precisamente a la adopción. Absolutamente. Recabas todo. Exactamente. Este, efectivamente, la labor que hemos hecho con Adoptare es construir un puente de comunicación entre todas las instancias que tienen el deseo de dar en adopción animales, que pueden ser, por supuesto, albergues, o rescatistas independientes, que es un grupo inmenso de gente, y entonces, estamos sumando todo este gran, por llamarlo así, inventario de apoyos, ¿Verdad? Para poder promover los animales, este, a toda la gente que quiera adoptarlos responsablemente, como decías. Sí. Y además de esta información que yo creo que es muy valiosa. Claro. Por supuesto, y que a través de la tecnología tenemos un muy fácil acceso, ¿Qué más nos ofrece esta aplicación? Podemos encontrar a lo mejor recomendación de cuidados sobre las mascotas, ser un dueño responsable, ¿Qué más tiene? Estamos, Adoptare es un proyecto que tiene la idea de vincular a los que adoptan con los que quieren dar en adopción, pero también es un proceso educativo. Ahora, la plataforma tiene muy poco tiempo de haber salido al aire, hemos tenido un un éxito increíble. Ahí la vemos en pantalla. Sí, efectivamente, empezamos a mediados de mayo a trabajar, y en este momento tenemos ya noventa y dos animales dados en adopción, en tan en tan solo bien poquitos bien poquitos meses ha sido un gran 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 éxito, y este contamos ya con diecisiete albergues que están subiendo a sus animales a la plataforma, también contamos con con doscientos cuarenta y cinco rescatistas independientes que también están subiendo a sus animales. Sí. Y debo decir que los rescatistas independientes es un grupo increíble de gente porque son todos los héroes anónimos que hacen esta labor a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Increíble labor. Así es. Sí, increíble. Entonces, están teniendo confianza en nosotros y estamos poniéndole mucho empeño y cariño a este a este proyecto. Ahora, nosotros como si quisiéramos voluntariar, ayudar, o integrarnos, nos encontramos a lo mejor, como dices, algún perrito o un par de perritos en la calle, y de pronto no sabemos a dónde acercarnos. ¿Podemos acercarnos con ustedes o podemos acercar a ayudar directamente con ustedes? Sí, bueno, hay varias formas de voluntariado. Un voluntariado que tenemos conceptualizado es el voluntariado virtual. Eso significa que la gente que tiene cuentas en Facebook ofrece un espacio de su cuenta para promover lo que tiene adoptar. Eso está bueno. Eso está impresionante, hay una cantidad brutal de gente que nos está apoyando de esa manera, lo que es el tema en terma de la difusión. La otra, la otra forma sería el voluntariado presencial. Para el presencial sí sería necesario a través de la aplicación ponerse en contacto con los albergues que participan con nosotros con 17 en la actualidad y ver qué tipo de apoyos necesitan. ¿Cómo descargamos esta aplicación? Es gratuita, simplemente nos vamos a donde están todas las aplicaciones y ahí la descargamos y no tiene ningún costo. No tiene ningún costo, este en Google Play de Android la pueden bajar, en iOS de Apple la pueden bajar, también pueden ingresar por la página web adoptare.org o en Facebook a través de adoptare oficial. Así es. Sí, exactamente. Y además se pueden ustedes inscribir, o sea, puede ser una, como decíamos, un albergue ya constituido. Claro. O puede ser un rescatista independiente, metes tus datos, está muy sencillo, o también si tú quieres adoptar esto, oye, es que quiero este perrito con tales características, te metes a la página, se despliega una gran cantidad de fotografías, de información, de los perritos, gatos, este, chihuahua, talla grande, talla pequeña, o sea, y tú ya vas viendo, le das click a la a la foto, es muy sencillo, y vienen los datos, y sobre todo con quién te pones en contacto, ¿no? Y es increíble, bueno, es muy emotivo meterte a la página y ver que dice adoptado, adoptado, o sea, a veces quieres este información de pulgas, y bueno, pulgas ya se adoptó, ¿no? Ya se fue. Pero realmente que habla de de lo importante, de cómo está tan sencillo todo de 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 ver, de interactuar, y para que estos perritos sobretoquen, es mucho de los problemas que tienen los albergues, que se quedan mucho tiempo estancados, esperando un hogar, entonces, esto te permite una forma fácil. Porque no hay difusión, ¿no? Exactamente, ¿no? De de adoptar, y además, cien por ciento mexicana esta aplicación, que eso me encanta. No, pues está sensacional, felicidades por esta aplicación. Muchísimas gracias. Y hay que adoptar y no comprar. Completamente. Absolutamente, tenemos que cambiar la cultura en ese sentido. Así es. Gracias a nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.